¿Qué es la estrategia de turismo? Por ser una ciudad que ve el turismo, pero la provincia se debía tener un plan estratégico nacional, provincial, se debía ordenar o seguir ordenando después de Arabella también que había empezado ese trabajo, seguir ordenando el ministerio, tener bien las áreas, tener áreas de fiscalización que no tenía, etc. Y Marta hizo todo ese trabajo, con lo cual lo primero es agradecerle por su gran gestión, por haber trabajado silenciosamente, pero muchísimo y muy fuerte, y luego recibirlo a Diego que también lo conocemos porque venía trabajando en la provincia, lo conozco también del sector privado cuando trabajó en parques y que vamos a estar a disposición de él, como lo estuvimos a disposición de Marta, para hacer el mejor trabajo.